Hola a todos, hoy hablaremos de una de las famosas ciudades perdidas del mundo, la ciudad del León. ¿Dónde está esta misteriosa ciudad perdida? Si quieres saberlo, vamos a dejarnos de historias y vamos con el vídeo. Bueno, como siempre hacemos, empecemos por el principio. ¿Dónde está la ciudad perdida del León? La dura realidad es que esta ciudad perdida no se llama Ciudad del León. Lo que pasa es que yo no sé chino y no sé cómo se pronuncia el nombre de esta ciudad, así que he decidido llamarla por su nombre occidentalizado, la Ciudad del León. Con lo que acabo de decir, ya os habréis dado cuenta de que esta ciudad perdida está en China. En concreto, se encuentra sumergida debajo del lago de las Mil Islas, un gran lago artificial ubicado al este de China, que es conocido por la calidad de sus aguas, con las que se produce agua mineral, que es sorpresa, y cerveza. Parece ser que esta ciudad sumergida fue construida durante los siglos II y IV d.C. A pesar de esto que os acabo de decir, parece ser que no está muy claro cuándo se fundó esta ciudad en realidad, pero la mayoría de investigadores creen que se fundó durante estos siglos. Así que entra por los pelos en esta sección del canal. Al parecer, esta ciudad formó parte de los condados de Chu-An y Xi-An, bajo el control de Sun-Kwan, el fundador del Reino del León. Antiguamente, esta enorme ciudad era un enclave comercial muy bullicioso e importante, pero que poco a poco, con el paso de los años, fue perdiendo su importancia y finalmente acabó hundida en un lago. Luego más tarde hablaremos de cómo acabó hundida en un lago. Aunque la ciudad está hundida, esto, lejos de aumentar su destrucción y, por imposible que nos parezca, ha contribuido a su mantenimiento, llegando prácticamente intacta a la actualidad. A pesar de que hoy vamos a hablar solo de la ciudad, quiero que sepáis que no solo la ciudad, sino también muchos pueblos y villas de los alrededores están bajo las aguas del lago. En la ciudad podemos encontrar varias edificaciones de la dinastía Qing, tales como unos leones que custodian la puerta de entrada de la ciudad, y son el motivo por el cual la ciudad recibió este nombre, un dragón tradicional chino tallado en piedra, varios animales mitológicos, pergaminos, zapatos, casas y un sinfín de cosas más. Una de las curiosidades que posee esta ciudad perdida es que en ella podemos observar varias inscripciones hechas en piedra con las normas que debían de seguir las personas de la ciudad. Pero bueno, ¿cómo acabó esta ciudad tan maravillosa en el fondo de un lago? Como os he mencionado antes, esta ciudad fue perdiendo poco a poco su importancia hasta que quedó abandonada. A este hecho hay que sumarle que en el año 1957, las ciudades de Shanghái y Hangzhou necesitaban un mayor abastecimiento eléctrico para sus respectivas ciudades, lo que llevó a la construcción de una presa hidroeléctrica que desviaría el curso del río. A pesar de que os he dicho antes de que esta región estaba prácticamente abandonada, la construcción de esta presa y el lago obligó a realojar a unas 300.000 personas y la ciudad y los pueblos de alrededor quedaron sumergidos debajo de unos 40 metros de profundidad. Así que las pequeñas islas que estáis viendo en pantalla son en realidad las antiguas cimas de colinas y lomas. Con el paso del tiempo, la presa hidroeléctrica quedó en desuso y la ciudad debajo del lago. Y así llegamos hasta hoy en día. A pesar de que esto os pueda parecer un desastre, la realidad es que como he dicho antes, la ciudad se encuentra en perfecto estado de conservación y en la actualidad es un importante centro turístico que proporciona trabajo a los habitantes de la región, ya que el gobierno chino ha puesto en marcha un plan turístico de buceo para visitar la ciudad y por lo que se ve está teniendo mucho éxito. Así que si alguna vez vais por esta región de China, pasaros a daros un bañito. Y hasta aquí llegamos hoy. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si te ha gustado, te agradecería que nos dejaras un like o un comentario. Y si nos quieres apoyar para que sigamos subiendo contenido, te agradecería que te suscribieras y compartieras el vídeo con tus familiares o amigos. Muchísimas gracias a todos los que veis el vídeo, dais like o lo compartís. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.